Buenos días a todos y a todas. Como presidente de la Asociación de Empresas de Chiclana, doy la bienvenida a este ciclo de conferencias PON Chiclana en tu Mesa, que organizamos con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana en el marco del convenio anual que mantenemos para llevar a cabo acciones que refuercen la actividad empresarial y económica. En los últimos años hemos llevado a cabo acciones dirigidas a promocionar el producto agroalimentario chiclanero de manera que se difunda sus propiedades, su calidad y ocupe el lugar que se merece en la lista de la compra del consumidor y en las cartas y menús de los restaurantes. Hemos llevado a cabo a cabo campañas de apoyo en vallas publicitarias. Hemos hecho una guía de productores de nuestro municipio y celebrado un encuentro con profesionales de la cocina en directo. Hoy cerramos este ciclo con una serie de webinars que haremos durante este mes de mayo y que iniciamos hoy centrándonos en el derivado cárnico que durante muchos años ha situado a Chiclana en las mejores posiciones cuando se habla de sabor, de calidad y de gusto. Agradezco a Pepe Monfort de su colaboración y su identificación con los objetivos que perseguimos y por supuesto al ponente de hoy y a los de las posteriores sesiones. Y para no alargarme y empezar ya a ilustrarnos, le doy la palabra a Pepe Monforte para que inicie esta primera sesión junto con Juan Manuel Alcántara de Carnicería Alcántara ubicada en el mercado de abastos de Chiclana. Muchas gracias a ambos. Un saludo. Muchas gracias Antonio y muchísimas gracias por haberme permitido el placer de estar en este ciclo de de charlas, volvinar como se llama ahora, charlas como podríamos decir hace 20 años y nada, y la idea es un poco pues ensalsar con S y con Z, ensalsar y ensalsar los productos de Chiclana durante este tiempo porque sin duda alguna estamos ante una de las ciudades que yo creo que son ejemplos en la provincia de Cádiz en cuanto a emprendimiento y lo que es saber, sacarle brillo a las joyas. Yo creo que estamos en un ejemplo importante de cómo se trabajan las cosas para que todo salga bien. Siempre se ha dicho que Chiclana es una ciudad de emprendedores y a mí no me cabe en duda y tenemos al lado a uno, a Juanma Alcántara que es gerente de una empresa que tiene un puesto en el mercado de abastos de Chiclana que yo creo que es una referencia ahora mismo en la provincia de Cádiz y me gustaría si te parece Juanma que comenzáramos un poquito contándonos con qué es precisamente Francisco Alcántara desde cuando un poquito su historia y todo eso. Bueno, a ver, la carnicería tiene el nombre de mi padre, ¿no? Francisco Alcántara y ahí tenemos puesto que empezó desde 1956, efectivamente es cuando mi padre con nueve añitos empezó el oficio de carnicero. Nueve añitos. Con nueve añitos. La historia familiar sería mi bisabuelo, los años después de la guerra, pues claro, había que ganarse la vida de alguna forma, entonces empezó a criar cochinos allí mismo en la casa y su mujer, mi bisabuela, pues vendía los cochinos como podía allí mismo en la cazapuerta, eran unos años complicados, pues hasta que se pudo comprar una carnicería en el mercado, ¿vale? Pudo adquirir una carnicería, la que la llevaban ahí, pues sus hijos, Mateo y Agustín, en este caso tíos de mi padre. Y ahí empezó mi padre a la nueva añitos, pues a aprender el oficio, hasta que ya un poco más adelante pudo montar su carnicería, la que ya teníamos hoy, ¿no? Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, pues vamos para arriba, nos vamos manteniendo con toda la enseñanza de él, ¿sabes? Yo creo que se jubiló a los 71 años. Se jubiló. Me río porque se jubiló, pero podía estar allí todavía. Todavía. Tiene carrete, se ha jubilado, pero pues a la fuerza, venga papá, ya, ¿eh? Ya mi hermano, todo el mundo, ya está bien, ¿no? Venga, y hay un buen compañero, todo el mercado, la verdad que lo tiene, él va todos los días a dar su paseíto por allí, saluda a sus compañeros, y la verdad que está muy bien, estamos muy contentos. Pero bueno, pues con Juanma vamos a ir repasando un poco los productos de chacineros, de chiclana. Vamos a hablar en concreto de, yo diría que tres productos fundamentales, después hablaremos de más, pero evidentemente que son, yo creo que es el más característico del chicharrón, con sus dos patas, el chicharrón llamado especial de Cádiz, como ya veremos luego cuál es el nombre correcto. Hablaremos también de la metifarrón y un producto que quizás no sea tan conocido, pero que a mí también me gusta mucho que, mira, me pongo hasta nervioso cuando lo hago, que la longaniza, ¿no? Que también es un producto también que me parece exquisito. La idea, os cuento también que queríamos tratar el tema desde dos puntos de vista, hablarlo desde el tema de la carnicería artesanal, como es el caso de Francisco Alcántara en el mercado, y también queríamos hablarla desde el punto de vista empresarial un poco del embudido chiclanero que sale fuera de chiclana. Lo íbamos a hacer con la empresa de los chiclaneros, una empresa con un tremendo potencial, una empresa que también es un ejemplo, una historia preciosa, de la que hablaremos un poquito más tarde, pero no han podido al final estar aquí con nosotros, pero de todos modos les agradecemos mucho los esfuerzos que sabemos que han intentado hacer, pero ha sido imposible. Vamos a hablar, si te parece, Juanma, del chicharrón. ¿Qué es un chicharrón? Vamos a empezar por la pregunta clave. Yo creo que tendríamos que retomarnos un poco a los años que te digo de los comienzos de las canicerías, de las matanzas, ¿no? Siempre se han hecho matanzas en las casas, ¿no? Entonces siempre se cogía, lo principal era sacar manteca, y el chicharrón, ¿el chicharrón qué era? Pues ese pequeño trocito de carne que quedaba de lo que es la pella, ¿vale? La pella, carne, se echaba a poquita, cuenta que la carne había que destinarla a otro, para otro buzo, digamos. Entonces, el chicharrón es el trocito pequeñito que queda, cucurruito en este caso, de carne vamos a llamarlo, o trocito de pella bien tostadito, después de realizar la manteca, ¿vale? Se ha ido evolucionando, y a veces hace de otra forma, ¿vale? Pero la base es eso, la pella, o sea, empezó como un subproducto, ¿no? O sea, en verdad, el chicharrón es casi un sobrante, el sobrante, tal, claro, sería un sobrante. Y hay diferencia, por ejemplo, entre lo que llamamos chicharrón en cabio, el cochifrito, los torrenos, ¿todo eso son más o menos el mismo producto como otro nombre, o chicharrón ahí tiene? Chicharrón ahí tiene, bueno, si yo lo que voy a hablar de chicharrón, tiene una diferencia, creo, en las especies que se utilizan, después hay quienes le pueden dar un tipo de toque especial, ¿no?, por sus características, pero la base es más sencilla de lo que parece. Y es siempre, además voy a nombrar, como dice siempre mi madre, es lo mejor, ¿eh? Oli, si quieres poner una imagen, chicharrón, para que la gente se vaya haciendo mi idea de... Sí, sí, la gente es largo. Las especies que se utilicen, que se utilicen, hay que utilizar un buen ajo, ¿no?, para siempre el ajo bueno, un orégano, la sal, en este caso nosotros las tenemos cerquitas, nuestras salinas, ¿no?, y aprovechamos, aprovecho para darle un saludo a mis amigos de las salinas de Chiclana, ¿no?, y el pimentón, ¿vale?, para... O sea, también, ya me da un efecto, yo no sé si estás tú de acuerdo conmigo, en que hay como tres especies de escuelas chicharroneras en la provincia de Cádiz, ¿no?, para mí está la de Chiclana, que está claro que tiene... El chicharrón se hace frito en manteca, sin ningún tipo de... Y después, ya podemos hablar de, seguro como ingredientes, el orégano y el ajo, y ya, optativo el laurel, ¿no?, creo que ahí sí. Sí, ahí le ponen sal, perdón, el laurel, creo que también mucho, bueno, le pueden echar incluso vino, ajá, junto con vino, amamienta, depende, también es el toque lo que te he dicho. Lo del laurel lo he dicho más en la parte de Jerez. Exactamente. El Jerez es otra de las escuelas de las que os iba a hablar, ahí tenéis los chicharrones, que quizás el chicharón de Jerez es un poquito más pequeño que el de Chiclana. Bueno, ahí hay, ahí es verdad. Yo lo he probado porque a mí, una de las cosas que a mí más me gusta son los chicharrones, cada vez que voy a un pueblo, a una ciudad, y tiene un chicharrón, es el primero que me gusta probar el producto porque uno puede hablar del suyo, ¿no?, que está rico, ¿no?, pero a mí me encanta probar cosas nuevas y aprender de todo, porque eso siempre es la escuela de la calicería de Infinita, y yo los he probado, además, muy ricos en Jerez. Sí, sí, en Jerez tiene un chicharrón realmente espectacular. Y después también hay otra escuela que podemos llamar la de Sierra de Cagli, y también los barrios, que también tiene un chicharrón muy rico, y ahí hacen un proceso que no siempre se hace, pero sí es que ocurre que lo huecen en agua antes de hacerlo en manteca. Creo que eso no se hace en chicharrones, ¿no?, me parece. Es un chicharrón que es quizá más, casi, recuerda más a un guiso de carne que a... Sí, mira, yo una de las últimas veces que estuve, por ejemplo, en Alcalá, ¿vale?, lo probé así como un guiso, está exquisito, está muy bueno. Es que las palabras de chicharrón es que está buena en su lado. Y me hablabas antes de la importancia de la sal. ¿Utilizáis sal gorda, sal fina, qué sé yo? Intermedia. Intermedia. Ajá. Para que le puedas coger puntos. Nosotros, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí. Yo le he hecho ajo. Ah, bueno. Un poco... Tú vas tocando, vas tocando el producto y dices, ¿pero no te queda salado? Bueno, no. Tú no sabes todos los días igual. La diferencia cuando tú haces un producto... A ver, también lo hacemos a pequeña escala, ¿no? Con un tipo de fábrica que hacemos toneladas, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene es que un día te puedes saber muy rico. Hay días que dices tú, qué bueno está. Entonces, lo que hay que intentar entrar en la regularidad de que siempre esté bueno, ¿no? Pero como los guisos de una madre, ¿no? No sabes qué tienes, saben todo muy bueno, pero no salen todos igual. Es la diferencia que nosotros por lo menos intentamos. Tengo la regularidad, pero... Ha ido evolucionando el tema del chicharrón y ya lo que la gente quiere por chicharrón es lo que llamamos carne entre verano. O sea, cada día quieren más carne y menos tofino, ¿no? Porque ahí lo que te comentaba de la evolución que hemos tenido ahora con el chicharrón, ¿no? Ahora no se vendería el chicharrón de hace 30, 40 años. Se vendería muy poquito. ¿Por qué? Porque es normal. La gente ahora ya quiere más carne magra, menos grasa. Entonces, el chicharrón también ha ido evolucionando. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la pella ibérica, ¿no? Y la papada. Lo hacemos con papada. De forma que tiene papadas que sean con bastante carne. No la papada ibérica, porque la papada ibérica tendría mucha grasa. Hay quien lo hace con una ibérica. Claro, totalmente. Bueno. Nosotros, por lo que decía, como la papada de cerdo blanco, que claro, una vez se va haciendo el manteca, va reduciendo, va reduciendo, le queda un poquito de grafita, porque si no, no sé qué es el chicharrón. Y el trocito de magra. Es el punto que nosotros le damos a nuestros compañeros, pues claro, no lo utilizan ni hacen con panceta, que es más carne, carne y todo. También hay que saber darle el punto a ese tipo de chicharrón. O sea, el chicharrón no se fríe en manteca, sino se fríe en vellano. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre pella y manteca? Bueno, nosotros, de la pella sale la manteca. Sal la manteca. Pero la manteca es cuando está ya salada o no, no tiene por qué. No, no tiene por qué. Es más, ahora han pasado la fecha, ¿no? Nosotros vendemos muchísima manteca sin especias para las tortas de la Semana Santa. Las tortas, los rosquetitos, las cositas estas típicas de nosotros, por ejemplo. Cuando queremos hacer manteca con sus aviones, pues la hacemos aparte. Cuando queremos hacer solo la pella derretida, porque tenemos ese tipo de manteca para los dulces, la hacemos también aparte. Eso es la manteca. La manteca es lo que queda de derretir, digamos, la pella. Pella es esto que tenemos aquí. Lo que da el chicharrón. Lo que da el chicharrón. Y vamos a ver, el chicharrón, o sea, solamente se fríe en manteca, o sea, no se fríe en vella. En este caso, nada más. La sal se incorpora desde el principio al guiso o al final. Nosotros. Sí, yo voy a hablar de nosotros, porque es como lo hacemos. A mí me gusta alinearlo en el momento. Ante recipientes, 10 kilos de papada, por ejemplo. Sí, 10 kilos de papada. Pues ahí le voy echando la sal, el ajo y el oreja. Nada más. Nada más. Nada más. Y hay que tener mucho cuidado con el, creo que es con la temperatura, ¿no? O sea, aquí, esto, hay que tener mucho tacto como que se te pega. Es que se pega como que se te pega. Hay un momento que empieza a freír el chicharrón, empieza a freír y ahí hay que... Hay que moverlo, ¿no? Ahí está el solo fundamental de la pala, esta que se ve siempre la... Sí, 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 es lo que es muy importante. Porque mismo, cuando te quedes listado, se te queda y se te quema la ponte. O sea, al final se te quema y eso se nota en el sabor, en el olor. No es tan fácil como parece. Una pregunta que es un poco, puede decir, una pregunta un poco de majara, pero tú sabes, con el tema que hay ahora, que la gente es muy pesada con el tema del aceite y todo eso, ¿se han hecho o se ha intentado alguna vez chicharrones en aceite de oliva, por ejemplo? Pues imagino que sí, que alguien lo habrá hecho. Yo no lo he visto nunca en mi casa. No, siempre tenemos la misma forma de hacerlo, pero imagino que alguien ahora ha dicho, bueno, yo voy a probar a ver con aceite cómo queda esto. Y quién sabe, lo mismo ha salido bueno y lo está haciendo. Pero es algo, yo ya te digo algo que no conozco. El chicharrón está muy bueno calentito, ¿no? Bueno, esto es una cosa que calentito se come todo. Yo el buen chicharrón lo probaría frío. Y ahí es donde te delata, ahí es donde sale el buen chicharrón. Ahí es donde te delata si está bueno, ¿no? Porque calentito es muy apetecible. Uh, chicharrón, venga. Pero el que te marca si está bueno, ¿no? Ese chicharrón al día siguiente, dices tú. Ahora el calentito quiero yo probarlo al día siguiente, ¿cómo está? Y ahí varían ya. Porque el color, el color ese tan característico del chicharrón, este color así como oscurito, pero sin llegar a estar quemado. ¿Eso cómo se consigue? Con el pimentón. Con el pimentón. Checamos nosotros, por ejemplo, una vez se queda el chicharrón arriba, ¿no? Cuando está flotando es cuando está cocinado, ¿vale? Ahora ya darle tu punto. Hay que lo dejar un poquito más cocido, para que esté más crujiente o le gusta. Ya es el toque de cada compañero, ¿no? Pero, ahí está, que después el cliente es el que va a demandar. Tienes que, te buscan por un producto que tú haces de una forma. Eso es lo bonito de los camiseros de chiclana, que todos le dan un toque especial. Te gustará más, te gustará menos, pero es que a mí me gusta el de este señor. Y a mí es de aquel. Y es lo bueno a diversidad, ¿no? Que tenemos. Y a lo que iba del toque que le damos, por ejemplo, nosotros sacamos el chicharrón con la manteca todavía sin haberle echado el pimentón, ¿vale? Y aparte le echamos un poquito de pimentón y le damos esa normalidad. Eso se hace ya al final. Nosotros lo hacemos al final. Claro, claro. Al final para que no se queme el pimentón. Y luego la manteca. Pues sacamos a lo mejor cuatro casas para sacar mantequita blanca, ¿no? Y ahora volvemos a echar el pimentón y se convierte en la manteca colorada, que sería la zurrapa de manteca colorada o manteca colorada sola. Manteca colorada sola, exacto. Y la mijitita, como se dice, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso serían los trocitos de peña pequeñitos que te decían que era el que antes se vendía. Pues esa sería la mijitita que quedaría. La zurrapita, la... Sí, sería eso. Un chicharrón, ¿hasta cuánto tiempo resiste vuelo? Como comestible, pues 6 o 7 días, sin problema. Lo único que va cambiando es la textura. Se va poniendo más blandito. En cuenta que es un producto que la humedad al final es lo que le hace que se ponga más o más tierno, ¿no? Pero 6 o 7 días aguanta sin problema y refrigerado más. Entonces se puede tener en un frigorífico perfectamente. 5 días, 20 paíl. ¿Y recalentarlo? ¿Se puede recalentar? Sí. Esto yo digo sí, pero no, igual. No es igual, exactamente. Te lleva unos poquitos. Te lleva unos poquitos, ¿no? Y otro día te lleva otros poquitos. Yo siempre lo digo a los clientes, digo, chiquillas, chiquillos, no te lleve tanto. Mañana viene por más o incluso podemos envasarlo al vacío. ¿Verdad que cuando se envasa pierde un poquito la textura? Sí, porque uno de los grandes problemas del chicharrón de chiclana, del chicharrón pequeño, ¿no? Que ahora hablaremos del otro, ¿no? Es su comercialización, ¿no? O sea, si eso es un gran problema. Pues sí. Yo lo veo como un gran problema porque no está conseguido el que haga un producto hoy, un chicharrón, y esa textura real la mantenga tres días. No la mantiene. Por lo menos el que yo hago, ¿vale? Yo... Para exportarlo, pues es complicado, ¿eh? Que yo vendo muchísimo así, que la gente se lo lleva. Para mi niño que está trabajando aquí, para... Se lo llevan envasado. No, así mismo es tan bueno, ¿vale? Pero el que realmente quiere conocer un producto bueno y bueno, bueno, tiene que venir a chiclana. De esa forma vendemos chiclana, que tenemos... ¿Qué te digo yo? Yo siempre digo lo mismo. Vení a chiclana a probar el chicharrón, el vino, las tortas, las mojas. Tenemos muchas cosas. La verdad que es una locura. De alguna manera os habéis convertido en el... Por decirlo en la verdad, en el Chanel número 5 del mercado de chiclana, ¿no? Es característico, ¿no? Cuando uno entra allí, el olor a chicharrón es todo, ¿no? Mira, eso me pregunta mucho. Dicen, mira, hemos ido a comprar a la plaza con nuestra peruquita, el pescado, un poquito de carne. Pero es raro el que no entra y se lleva un chicharrón. Puede hacer la compra, pero algo se lleva el chicharrón. Siempre, siempre. Yo creo que... No sé si tú que estás precisamente trabajando allí. A mí me parece que la evolución del mercado de chiclana es ejemplar. O sea, yo creo que ha sido una de las transformaciones más logradas de mercado de abasto que se ha hecho en la provincia de Cádiz, ¿no? ¿Dónde está la clave? O sea, ¿por qué la plaza de chiclana está absolutamente a reventar todos los días, pero especialmente los sábados? Bueno, la clave... Se ha trabajado muy bien desde el principio, cuando el traslado del mercado... Creo que fue en el momento ideal, ahora creo que hace 13 años ya. Era un momento económico bastante difícil. Y yo siempre digo, menos mal que nos vinimos a este mercado. Y luego la constancia de todos. De todos los compañeros que hay allí. Son gente que... Que hay allí a las 6 de la mañana. Está todo el mundo ya... Casi montado, te iba a decir. Están todos dando vueltas, buscar productos. La constancia. Allí hemos heredado el trabajo, la constancia de lo que es nuestro mayor. Porque ya verá que muchos se están jubilando y ya estamos en nuevas generaciones o nuevas personas que entran en el mercado. Y todos vamos con una gana de competencia sana, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que más hace que el mercado cada vez vaya a más. La competencia sana de... Y entonces eso hace mejorar todos los productos. El tema del acceso fácil también al mercado. O sea, que haya tantos aparcamientos cerca de eso. ¿Crees que también influye? Creo que influye positivamente. Porque cuando estamos en una ciudad como Chicleana, que al principio se toma como un vuelo. No es una gran ciudad. Al principio un poco... Es que el parking hay que pagar. Es que en todas las ciudades hay que pagar un parking. Y hay cientos y cientos de personas que van al mercado. Su parking abajo. Al lado hay otro. Compran. Y... No hay que coger uno lo que sea. Pero es que se llevan las bolsas cargas, cargas. Es muy cómodo llegar. Ya es que se nos quede pequeño el mercado. Pues no sé. También. Sí, sí. A veces la verdad es que llama la atención. Hay mucha gente que se tiene que dar la vuelta. Hay días que los sábados se forman grandes colas para poder entrar. Sí, sí, sí. La verdad es que los sábados es extremadamente. Vamos a hablar, si te parece, sobre... Yo creo que es una de las estrellas astronómicas ahora de la provincia de Cádiz. Que son lo que llamamos chicharrones especiales, chicharrones de Cádiz, chicharrones de Chiclana. ¿Cuál sería su nombre correcto? Bueno... Chicharrones especiales. Chicharrones especiales. Yo le pondría chicharrones especiales. Para que los que no lo conozcáis, el chicharrones especiales es el chicharrón que va cortadito en loncha. Que se hizo muy popular. Yo creo que tenemos que rendir un gran homenaje al Manteca de Cádiz. Al Manteca de Cádiz. Yo creo que ha sido el establecimiento que ha popularizado ese tipo de chicharrones. Y que hoy en día está en los sitios más importantes. O sea, es que ahora mismo hay restaurantes, cadenas que... Hace... Mira, los compañeros que no han podido venir. Los chicharrones. No sé cuándo. Hace unos años. Hablando ya de Sebastián. Sí, sí, sí. Me decían que ellos vendían mucho chicharrón especial. Es el que más salida viene comercial fuera de Andalucía. Porque quizás es más cómodo. Exactamente. Es un poco la rama comercial, por decirlo de alguna manera, del chicharrón de toda la vida. O sea, ha sido adaptarnos al mercado. Adaptarse al mercado, sí, sí. Creo que sí. Además, eso lo notamos cuando viene el turista al mercado de bastón. Y tenemos al impuesto nuestro chicharrón pequeñito. En su vitrinita, todo bonito, ¿no? Están comprando. Y abajo, en la vitrina de abajo, tenemos el chicharrón especial. Que necesita que esté en frío, porque es un punto ya cocinado, deprimado. Y, oye, yo quiero decir lonchas. ¿Y esto qué es de arriba? Y ahora tú le tienes que explicar qué es lo de arriba. Y digo, este es el chicharrón auténtico de chichlana. Y está muy bonito porque cuando lo prueban, ellos, ah, esto es torreno. Digo, no, 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 pruébalo. Esto es diferente. Y ya sabes, por eso, esto es en directo y no debería de estar. Eso te está llamando para comprarle chicharrón. Perdón, perdón, perdón. Que, entonces, era... Es curioso cuando llega eso, el extranjero. Voy a llamar al extranjero. Sí, sí, sí. ¿Y esto qué es? Y ya tú le explicas, ¿no? Este es el chiquitito y este es el especial. ¿El especial se hace de otra manera o se hace de la misma manera que él? Nosotros lo hacemos de otra forma. De otra manera. Este sí se puede hacer en agua. Sí. O no, a ver, ¿cómo se llama? En manteca. En manteca, pero cocido o no frito. O cocido. Sería una manteca a baja temperatura. A temperatura. Nosotros dejamos colocadito las pancetas, porque en este caso nosotros utilizamos las pancetas. Esto sí me gusta a mí y a mi padre siempre le ha gustado alinearla un día o dos antes. No pasa nada. Así que coge bien. Tened en cuenta que, según grosor el bordo, realmente no va a influir por dentro. No va a coger la sal por dentro. Nunca va a ser salado. Entonces se dejan dos días macerando o uno con el ajo, el orégano y la sal. Nada más. Nada más. Y nos metemos en manteca. A fuego lento. Sería un confitado. Lo que se llama un confitado. Que esta técnica que ahora mucha gente habla del cocinado a baja temperatura. A baja temperatura, pero con manteca. Exactamente. Nosotros lo hacemos con manteca y aquí comprobando, puede durar una hora y media, depende también de cómo usan las pancetas. Entonces lo bueno es que no siempre viene igual. Para eso tú dices una panceta, no es una panceta pera o albera. La pera, ¿no? Sí, es una panceta que tiene esa forma, ¿no? Y por eso sí. Sí, porque ya está recortadita. Aunque tú después, no sé, por ejemplo, la ponemos a nivel grande, ¿no? Porque la recortamos, utilizamos esa panceta para otros productos. Entonces la dejamos como una pera. Ese es el corte de... Porque luego se llama, es muy fácil, se queda para cortar loncha, es súper fácil. Entonces eso. El chicharrón de manteca a temperatura. Y cuando ya está cocinado, lo apartamos. Le quitamos un poco de manteca blanca para que no... Y ahí echamos el pimentón. Y ya, le da ese toquecito también. ¿Y se sabe por qué surge este chicharrón? Bueno, pues yo creo que sería... Yo así de cierta no lo sé, ¿sabes? Mi padre ha vivido tantos años con la canicería, pero él me cuenta y dice, no, esto, ¿quién empezó a hacerlo? Y él en la patanza, pues normalmente no se echaba esas pancetas, porque las pancetas había que aprovechar, el cerdo entero, y se utilizaba la panceta para hacer mutifarra, almohaniza, chorizo, eso de un chicharrón, no. Casualmente alguien lo haría, no sé quién lo haría. Y a partir de eso... Sí, se habla de que el origen pudo estar en una canicería de Málaga, pero yo tampoco he encontrado... Yo no sé. Yo tampoco. Yo no he encontrado alguna documentación que me diga esto es así. Es cierto que eso empieza... Yo creo que ha sido a partir de los años 90 o algo así, cuando más o menos empieza... Yo recuerdo... Bueno, los recuerdos de niños son los que no se te olvidan, por lo menos a mí. Y es cuando mi padre por la tarde llegaba a nuestra casa... Con el papelón de unos poquitos de chicharrones que había sacado, porque tampoco había más, y ese trozo grande. Pero eso te puedo hablar hace 30 años. Anteriormente seguro alguien también lo habría hecho, seguro. ¿Tú crees que sería bueno que, al igual que, por ejemplo, que se ha hecho con el angostino de Chiclana, el angostino estero, crear una especie de marca que protegiera a lo que es el chicharrón de Chiclana y la butifar? Sí, claro que creo que sería bueno. Todo lo que sea diferente. A ver, diferenciarnos siempre, aunque sea para bien, para mal, pero siempre que cada uno tenga su ubicación, no vamos a llamarlo... Que se diferencie, claramente. Pues sí, no estaría de mal. Sería positivo, además, para comprobar, en este caso, como he dicho antes, que, pues mira, pues el de Chiclana sabe así, el de Jerez de otra forma, que no quiere decir que sean mejores, peores, ¿no? Pero toques diferentes. Cada uno tiene su toque. Cada uno tiene un toque diferente. Es que la diversidad es lo bonito y lo bueno y creo que sería genial. Hablando de toques diferentes, quizás el que tiene un toque diferente, el de Jerez de Chiclana que tiene un toque más diferente es quizás la butifarra, ¿no? La canela es lo que... Yo creo que la canela es exactamente, porque es muy poco habitual, ¿no? O sea, eso de utilizar la... Es casi un toque... Un toque. Exactamente, un toque, pero el que quizás... Ahí lo tenéis. Yo creo que está... Aprovechamos que vemos la misma para comentarla, ¿no? Yo creo que está una de las parejas, de hecho, más importantes gastronómicas de la provincia, ¿no? Que son el Moscatel de Chiclana, en este caso del sanatorio, de la Torre de Manuel Arregón, y la butifarra, ¿no? Yo creo que ese maldaje es espectacular. Todo lo que sea marial, lo con vinos de Chiclana, es el embutido nuestro, pero que es que lo engrandece, tanto a uno como a otro, ¿eh? Es algo que tenemos nosotros para mostrarlo, ¿no? Es una cosa tan positiva para el pueblo de Chiclana que hay que mostrarlo más. Y eso de la canela, ¿sabéis si en otras zonas le ponen canela o...? No lo sé. Yo también. Yo lo he visto, pero yo no he visto tampoco... Lo que sí ha evolucionado, por ejemplo, en el embutido, es el picado de la carne. ¿Sabes? El picado de... Una anécdota de mi padre. Antiguamente, claro, él trabajaba con sus tíos y se picaba el embutido a mano. Un cuchillo. Y venga, venga. Entonces, porque claro, ya empezaban a salir las máquinas picadoras, las picadoras de carne. Pero uno de los últimos en tener la picadora fue un fútbol nosotros, en este caso, porque a mano salía mejor. Decía, no, realmente es que había que comprar la máquina. Y se lo desembolso, ¿no? Ajá. Y bueno, igual que con esta máquina, con la cierra de cortar, hay cosas que, gracias a Dios, le ha parecido muchísimo. Se trabaja más cómodo, más limpio. No tiene años luz, mi padre con el CDN. Gracias a Dios, ¿qué? Todo ha ido evolucionando. Y en lo del picado del embutido, se va quitando grasas también, el picado más fino, pero porque ya el público lo demanda. Hay quien le gusta la butifarra un poco, vamos a llamarlo, el taquito de cocino más gordito, la carne que se vea, o el picado más finito, que tenga más magro, que tenga... Entonces, todo eso también va evolucionando. Pero porque la gente lo demanda. Quien día queremos poner un embutido que la grasa. Pero queremos probarlo. Entonces se come lo que es la butifarra, dos lonchitas, como tenga grasa. Todavía, fortalecmente, la light no se ha inventado. No, pero si tiene menos grasa, se come medio de butifarra. ¿Entiendes? Porque es la evolución, tanto la paniza, la butifarra, la marcilla, pero porque la población lo demanda, ¿no? Creo que ahora yo me quedo con la que tiene ese toquecito intermedio. Porque, o sea, no existe, digamos, una proporción ideal. Hay cada artesano. Cada artesano. A ver, si nos trasladamos hace 30 años, pues yo creo que esa butifarra, que se ve la imagen, es la que tenemos hace 30 años que se ha mantenido. Ese toquecito de que se ve el tocinito, la carne. ¿Qué pasa? A nivel ahora, los años que estamos, por ejemplo, nosotros, nuestra butifarra, el picado lo llevan un poquito más fino, llevaría un poco más de magro, de cerdo, en este caso, más panceta, más carne, pero es por la demanda de tu vientre. Aparte de la canela, ¿existe, digamos, un estándar de otros ingredientes o no? La canela, la melnosca, el ajo, un toquecito de, bueno, la sal, evidentemente, y hay quien ya lo pone con tu vienta, con vino incluso, hay quien se lo pone, y ahí va jugando, pero yo creo la básica, la canela, la sal y el ajo. En este mundo de la butifarra existen dos corrientes biológicas, ¿no? Una, el que le gusta la butifarra del día siguiente, prácticamente, y después el que le gusta que esté un poquito curada. ¿Dónde entras tu buco? Yo voy a entrar en lo que nosotros vendemos, digamos, en nuestra butifarra. Un producto que está acabado de cocinar, porque al final la butifarra está cocinada, el producto ya está terminado, listo para comer, se lleva la cadena de frío, que no se puede perder nunca, por lo menos la nuestra, no se puede perder nunca la cadena de frío, un producto que te lo puedes comer al siguiente, o en el mismo día que se ha consumido, no va cambiando, por lo menos la nuestra, no va cambiando su sabor en cuanto pasan los días. ¿Qué recomiendo yo? Consumirla pronto. Cuantos más días está, se va secando, pero bueno, es que cada una, cuanto más grasita lleva, más se conserva, entonces, depende qué tipo de butifarra, si tiene más grasita o menos, se va a conservar, se va a conservar de una forma u otra. Entonces, yo lo dejo a manos del consumidor. ¿Con pago o con pico? Con pico. Pico. Aunque un bocadillo de butifarra también, ¿no? Y le ponemos un huevo frito, ¿no? Que ahora a todos se le ponen un huevo frito. También lo ponen, eso no está de mal. Bueno, algunos, si los que nos estáis escuchando, viendo, queréis hacer alguna pregunta o algo, pues al final no habrá ningún problema en contestaros a lo que os apetezca o a las cositas que veáis más interesantes. Vamos ahora a hablar un poquito también sobre otras chacinas, chicas leas, menos conocidas, pero que yo creo que también es muy interesante, que es la longaniza. Lo primero que se me ocurre es, ¿qué diferencia hay entre una longaniza y un chorizo? Si hay. Bueno, pregunta de esa vez. Esa no te la había dicho. Esa no te la había dicho. Pues, nosotros que llamamos la longaniza, por lo menos nosotros, a la forma chorizo de herradura. Perfecto. Vamos, yo creo que podríamos empezar por ahí. El chorizo de herradura nosotros le llamamos longaniza. ¿Y poca curación? Bueno, intermedia. Intermedia. Porque yo tengo, mira, en este caso voy a hablar de mi tío Manuel, que también fue carnicero, y él hace una longaniza en cebollar que está para matar. Entonces, cuando ya él ahora va allí y dice, Manuel, la longaniza. Yo sé cuál le tengo que dar y es intermedia. ¿Por qué? Porque puede después cocinar mucha cebollita, le echa un vino blanco de chiclana bueno y esos platos que hicieron. Son platos que hicieron. Las cebollas la longanizan en cebollar. Entonces, ese punto, lo necesitaríamos intermedio. Para tapear, por ahí está. Intermedio también. ¿Es que está muy seca? Bueno, pues la hay para todos los gustos. Y se le puede también un golpe de la plancha. Hay para todos los gustos. Y ya después está la con la añadir más picor, o sea, hacemos la longaniza picante, la suave. Normalmente, nosotros, por ejemplo, el amarrado de longaniza dulce es el mismo es el mismo para el chorizo. O sea, la misma masa que hacemos para los manizos dulces es la misma del chorizo. Para los guirisos, para... Y la picante es la que hacemos en forma de herradura también para el tapete. Son diferentes formas. Da bien como tú quieras exponer tu producto que al final es lo que tú tienes que dar también una identidad. Precisamente de eso quería hablar ahora de la identidad y cómo se está ahora evolucionando el mundo de las carnicerías. Realmente es impresionante cómo está cambiando ese mundo. ¿Cómo está cambiando? ¿Qué está ocurriendo ahí? Cambia desde el minuto desde el dos. Cambia dos. Y día a día te vienen como te hablaban de clientes que te van demandando cosas que todavía no han llegado. Esto pero bueno tienes que ir adaptándote un poco los tiempos también el tipo de comidas que ya consumimos se está reduciendo lo que es los guisos los pucheros los vamos a hablar ¿no? el cuchareo pero por la cantidad de o sea el poco tiempo que tenemos para cocinar entonces es verdad que cada vez se están incluyendo más productos elaborados tipo precocinados que siempre han existido pero según la clientela te la irá demandando cada vez más cada vez más y un montón de productos que están que vamos que están listos para darle un calentón como les digo yo si ahora mismo por ejemplo claro antes a lo mejor una persona ha sido un flamintino en su casa o una croqueta en su casa o un sanacobo y ahora lo que ocurre es que todo eso se está comprando hecho nosotros vendemos mucho chicharrón puedes decir el producto estrella de tu mamisería es el chicharrón la putifarra sí el producto estrella es de mi padre pero el producto que más se vende en nuestra mamisería son las albóndigas las albóndigas es que caja caja un kilo un kilo de verdad es que es algo en proporción a lo que se vende de chicharrón yo diría que las albóndigas pero por eso no porque ya no se lleva la gente no va a eliminar a ver un cuartito de cerdo ternera me lo picas que yo luego en mi casa o en el cenar ya ese tiempo ese tiempo se lo dedicamos nosotros pero también porque yo creo que eso ocurre por dos cosas es verdad que cada uno que tenemos poco tiempo en casa pero yo creo también y es una cosa que yo quiero decir en favor de los carniceros es porque los carniceros lo estáis haciendo muy bien yo creo que es que hoy en día tú compras unas albóndigas hechas oye porque esas albóndigas son una maravilla son de confianza sabes que yo utilizo un producto fresco sobre todo eso para vender una albóndiga a un señor o una señora que lleva toda la vida comprando una de Mica y la ha hecho él se ha entretenido o sea ahora tú véndele una que esté buena ahí está el poder de que oye hay que hacerla bien para que se la vuelva ya para mañana entonces a lo mejor yo siempre lo digo usted pruébela y ya no hacen más albóndigas evidentemente las prueban y ya no hacen más albóndigas solamente ya para que resan la fría o la cueva o la salsa o lo que sea y ya está nos gusta nosotros por ejemplo la dejamos la bolita preparadita ya va y nada pero lo que no le echamos no le echamos pan rallado porque si hay quien la quiere cocinar meterla a una salsa así se va poquito a poco evita un poco lo que es el pan rallado el huevo por si quiere evitar un poco lo que es freír un albóndigas entonces lo dejamos al libre que después quiere que lamparemos pues se la paga le metemos el huevo pero no utilizamos huevo por ejemplo en nuestras albóndigas sí para así limitar menos posibilidades cada uno ya luego le puede dar su toque en su casa pero de esa forma estamos dando una carne cero y ternera mezclada con su especie y listas para darle el toque que tú quieras en tu casa o sea ya la carnicería tradicional en la que solamente había pollo ternera y cerdo y se acabó eso prácticamente ya no ese tipo de carnicería no es complicado que se mantuviera tendría no con eso no se vive mi padre siempre dice menos mal que tenemos que vender esto esto era como un juego tú al final utilizas una cocina en tu carnicería tienes que dejar un producto para las albóndigas para unas hamburguesas unos pinchos uno tienes que ir jugando con un nosotros recibimos todavía las canales de los cerdos de las terneras y ahora ahí hay que ir haciendo una selección de carne para luego también dejar un trozo para los filetes y ir jugando porque solo filete solo carne no sé es un conjunto un conjunto y otra cosa que estoy viendo yo que me está llamando mucho la atención es el tema de los guisos o sea yo estoy viendo ahora muchas carnicerías que tienen mucho éxito menudo y vendiendo por ejemplo sangre en tomate que es una cosa que me llama mucho la atención que son guisos que queríamos que estaban perdidos y que ahora se están recuperando pero ya he hecho claro lo conozco muchos compañeros quizás en el mercado nuestro de abasto todavía la demanda de esos productos no está porque el cliente que va en el mercado de abasto de Chiclana es un cliente que digamos le gusta cocinar aunque se lleven muchos productos ya terminados pero es el cliente que va a buscar la verdura el pescado la carne todo para luego en su casa poder trabajar a la forma que le guste pero me consta que hay mucho fuera del mercado incluso en el mercado tengo un compañero que también vende productos ya terminados desde aquí le mando un saludo a un amigo Manolo de la carnicería de Blanco él tiene productos terminados y pero son menos digamos que si somos allí somos 8 o 9 carnicerías solo él tiene ese tipo de productos fuera pues desde compañeros que venden hasta macarrones con carnes de todo y después también lo que está surgiendo ahora es una carnicería gourmet esta carnicería con carnes muy muy selectas con maduraciones y todo eso eso ya sería otro otro tipo de carnicería y otro tipo de cliente el que dé más de eso nosotros pues mezclamos un poco la tradicionalidad la carnicería tradicional con la actual no no vamos pasos más hacia porque el cliente es lo que al final te va a marcar tu negocio un poco y que mañana vamos evolucionando pero seguro seguro dentro de equis años pues tengamos allí colocados unos tipos de carnes diferentes de otros ya vamos a hablar de otra zona nuestro producto local de la provincia digamos ya de también de Andalucía pero no salimos de ahí no traemos una tenera gallega tenemos una tenera no traemos productos de fuera todavía pero si tú tarde o temprano si un público te demanda oye quiero probar el Argus de no sé qué tendrás que traerlo tarde o temprano pero ahora mismo defendemos un poco lo nuestro hay una cosa que a mí me llama la atención mucho de vuestra de vuestra carnicería y una de las cosas por las que también os hemos traído aquí es que soy un ejemplo de cómo un pequeño negocio aprovecha lo que son las nuevas tecnologías a mí me llama mucho la atención cuando tengo unas redes sociales bastante bastante activas hacéis vídeos hacéis cosas ¿cómo sufrió esta forma? pues mira yo te voy a decir como hace unos años 7 o 8 años te estoy hablando y queda ya eso tampoco tú no has hecho nada y de verdad no has hecho nada pero yo hace unos años veía una carnicería creo que era en el Paimaco no recuerdo el nombre pero vi un vídeo que me llegó fue un vídeo en YouTube y yo lo veía y digo qué chulo qué guay que me encanta cómo cómo elabora se veía un vídeo y era de verdad me encantó y a mí por lo menos me abrió hay que mostrar lo que nosotros hacemos entonces mi padre pensé claro cuenta que luchamos con otra otra mentalidad ¿no? aparte te he hecho una foto ¿esto para qué? ¿sabes? entonces poco a poco Francisco te he visto ya cuando van por allí iban los amigos o los familiares o los clientes Francisco te he visto una foto te he visto esto el niño el niño está haciendo algo y no es nada más que lo que hacemos realmente todos los jóvenes y a todo el mundo y era publicar simplemente lo que hacemos mira este hombre mira lo que le ha dicho y cuando yo le leía lo que un cliente había dicho pone para que le encanta tu producto que qué amable eres no sé qué y poco a poco claro poco a poco está bonito esta foto y ya poco a poco dando paso venga haz lo que quieras y ya está con ayuda de amigos también porque yo me limito a mi camisería me gusta mucho observar las camiserías de otros compañeros de otros sitios otros comercios a mí me gusta mucho porque creo que se aprende se aprende todos los días y bueno vamos buscando eso imaginen que le pueda gustar al consumidor y atraerlo que hay muchas personas que son un poco desconfían de todo esto y dicen bueno eso está muy bien pero eso aporta cliente yo creo que sí sí aporta sí aporta mira mi camisería nuestra camisería nosotros no tenemos ninguna foto de un producto allí eso sí que lo tengo claro allí no hay el típico cartel chuletón y la foto del chuletón no la foto es la vitrina tengo claro que el expositor nuestro tiene que ser la imagen que realmente se ve luego en una red social que no hay nada ni trampa ni cartón ni hay camuflaje ni hay retoque lo que hay es lo que hay que tú llegues como consumidor y veas lo mismo que ha visto el imagen esa sí es la única foto que se sube la de la vitrina pero a tiempo real sí sí la vitrina es el gran a tiempo real perfecto ok y es el secreto que de verdad llega el público pidiendo lo que ha visto ese mismo día o algún mensajito yo voy a querer yo voy si viene claro que sí es que voy a utilizar todas las técnicas posibles bueno pues sin darnos cuenta nos hemos colado que son las las unciventes del mediodía que estamos que estamos ya recibiendo algún mensaje en concreto de Carlos me parece no puede ser dice de alabar la apuesta por los productos del territorio a pesar de que sabemos que los consumidores cada vez más demandamos productos de otras zonas geográficas diferenciar a este establecimiento también es una buena estrategia para apoyarnos gracias pues sí es cierto contesta a Carlos un poquito bueno pues de momento gracias lo primero gracias por estar aquí viéndonos y está claro que nos tenemos que diferenciar y mostrarnos cada vez más los pequeños los pequeños artesanos las grandes empresas también que tenemos que rodean nuestros productos y creo que es la base para que nos dejemos a conocer y y sepamos valorar lo que realmente tenemos que es una gran riqueza de productos de la zona y creo que sí que es lo que tenemos que hacer continuamente no dejarlo en sino que siempre tengamos esta difusión de los productos nuestros a mí me parece muy interesante la convivencia que hay en Chiclana en esto hay un par de empresas que se dedican a vender carnicerías digamos fuera y otros sin serie de carnicerías que os dedicáis a vender dentro pero me parece muy interesante que tanto en los chiclaneros como en la campera siempre ha habido una apuesta por la calidad me consta sobre todo con el tema de los chiclaneros que sé que por ejemplo tienen máquinas que han sido especiales encargadas especiales para elaborar los chicharrones que creo que hacen una barbaridad creo que son 1500 kilos al día una cosa realmente espectacular y a mí me parece eso también muy interesante el crecimiento de ellos yo lo admiro porque han sabido vender nuestros productos fuera de Chiclana con una gran respuesta por parte del consumidor que todo el mundo lo alaba y creo que eso es súper importante porque es dar a conocer el producto que luego si viene alguien a Chiclana ya lo ha probado y dice yo quiero probar el producto que probé en exquisitio gracias a ellos que han podido sacarlo entonces para mí ellos son unos grandes embajadores de nuestros productos grandes grandes la verdad bueno Juanma pues muchísimas gracias por venir aquí por mostrarnos el potencial tremendo de los productos Chiclaneros a vosotros emplazaros a los próximos encuentros que vamos a tener vamos a hablar muy prontito del próximo lunes del tema de los vinos de Chiclana un mundo apasionante en el que están alternándose evolución contradicción me parece muy interesante lo que se está haciendo en Chiclana con el tema de los vinos hablaremos también del tema de los esteros del mundo de la sal y terminaremos hablando del tema de los dulces y la panadería son van a ser un total de cuatro citas que yo creo que van a ser muy interesantes emplazaros entonces al próximo lunes a las diez y media espero que hayáis pasado un buen rato que hayáis aprendido que hayáis tomado muchos apuntes y recordaros que esta esta sesión queda grabada y se podrá ver a través de las redes sociales de la de la selección de empresarios de Chiclanas si no hay ninguna pregunta por parte de alguna de los de los asistentes pues nos despedimos gracias a ti Carlos es Carlos el que se nos despide pues muchísimas gracias a todos Juanma muchas gracias gracias a ustedes un placer y a Loli también agradecerle que ha estado aquí apoyándonos técnicamente durante esta durante esta sesión gracias